Que me escure Que me escure A la salida del monte Lida del monte Penosina de la aldea Dame posada esta noche Tan oscura Ay, que noche tan oscura Que no Tien movimiento Movimiento Hay quien pudiera tener Tan sereno El pensamiento Tan oscura Ay, que noche tan oscura Que no Tien movimiento 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 Hay quien pudiera tener Tan sereno Tieno el pensamiento Tieno el pensamiento Tieno el pensamiento Gracias.